11.28 en la República Argentina, tenemos mensajitos de los oyentes, empezamos Humbertito Tortorete, pechocho de la mamá, upa, upa, upa. Buen día, genios. A mí a los 12 años me quisieron afanar la bici, me rodearon entre 5 y como un boludo le decía, déjame dar una vuelta más y te la doy. Zafé porque pasó un vecino y le gritó. Después me la afanaron con una cuchilla y ahí se la di. Ja, 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 los zapos. Pobre, una vuelta más. Queridos negros, ¿cómo están? Escuchaba a Mariana hablar del sur y me fue inevitable escribirles. En San Martín de los Andes, la garrafa está a 600 pesos. Y ni hablar de un alquiler permanente, es muy cara la vida en el sur. Y los sueldos, por supuesto, no son compatibles. Besos Eli y de paso, bueno, el hashtag no va acá porque un poco de calor no vendría mal. Buen día, negros. Hola, Marianita. Sí. Te consulto. ¿En qué quedaron las medidas que había tomado el presidón de los empleados en blanco íbamos a recibir 2.000 pesos de las cargas sociales en nuestro sueldo? ¿Se cobra ahora, en septiembre? Gracias, Juan de Floresta. Sí, se tiene que liquidar ahora en septiembre. O sea, el empleador en la liquidación de sueldos a fines de agosto debió hacerlo para que vos lo veas en tu sueldo de septiembre. Así que sí, se ven los 2.000 pesos más en septiembre y en octubre por única vez. Después vuelven a estar dentro de lo que es el aporte jubilatorio. Sí, tiene que estar ahora. Adelante. Hermosa, mi negra. Soy santiagueño, ídola. Gracias por estar. La verdad, sos lo más loca. Me fascinás y defendés los principios. Y eso es importante. Gracias, ídola. ¿Le mandás saludo a mi amiga Laura, la diosa que la quiero? Y besos a todos los atorrantes hermosos que tenés de compañeros. Besos, mi bella dama. Mirá el santiagueño. ¡Qué hermoso! Hermoso. Negra, tengo una hija que este sábado cumple 17. La llevo y la traigo de todos lados. Agradezco que no le copa ir a bailar, sale a recitales o a casa de amigos. Un solo día a la semana vuelve sola del cole al mediodía en colectivo. Lo hago para no estar criando una boluda que no sabe lo que es la sube. Claro. Pero, ay, sufro como loca. Soña de la Ferrer y nos pone el hashtag Volvete Negro. Tengo un hijo de 13 años. Empezó este año con la secundaria y con la independencia. Pero, por ejemplo, viaja solo en colectivo a las 6 a.m. Tiemblo. Sí, claro. No me quedo tranquila hasta saber que llegó a la escuela. Le dimos todos los tips para que no se duerma y no lo duerman. Pero la realidad es que está desprotegido. Expuesto a los amigos de lo ajeno y a los amigos de lo ajeno con chapa, garrota y pistola. Terror. Los quiero, Ali de Caballito. Buen día, mis putetes. Yo no tengo hijos, pero sí sobrinos. Y me moriría si les pasara algo. Les vivo hablando y dándole consejos. Miriam Chávez. Es horrible ser adolescente hoy en día. No solo por el tema de que no los cuidan, sino también por el prejuicio cultural de que uno, por ser joven, no tiene capacidad de tener pensamientos coherentes. Ya que cuando uno se quiere expresar, automáticamente aparece la frase, callate, pendejo, que vos no sabés nada. Tampoco los cuidamos en el sentido de escucharlos y saber un poco más lo que piensan. Es obvio que uno ya pasó por esa etapa. Pero no todos vivimos la misma vida, ni sentimos de la misma manera. Los amos, los amos. Y gracias por cambiar mi vida. Soy Mikeas de José C. Paz. Sí, me llamo Mikeas. ¡Ay, Mikeas! ¡Miqueas! ¡Miqueas! Mariana, este mes toca el aumento de empleadas domésticas. Buen día, gracias. No, los dos mil pesos que refería para el otro oyente no corresponden para empleados de casas de familia. Uy, que se cuide Joaquín Morales sola porque le van a chorear. Ay, no, no, tenés cuidado. Para mí ya le chorearon. El chofer, la mucama, el mayordomo, todos le robaron. Negra Hermosa Equipo, ¿cuántos recuerdos me traen? A mí me cuidaba mi abuela y ella siempre me pasaba a buscar por el colegio hasta que se dieron cuenta de que ya estaba grande. Entonces me dejaban volver caminando y mi abuela, de casualidad, aparecía por el camino porque tenía que hacer los mandados. Se hacía la sorprendida y toda una grosa la abuela. Luego empecé a viajar en colectivo. Solo siete cuadras que eran lo más, como contabas vos, negra. Qué lindos momentos que viví. Gracias por sacarme una sonrisa siempre y hacerme olvidar de los quilombos cotidianos. Beso grande a todos. Los amo. Soy Cintia de Madero. Yo me acuerdo que era pendejo y íbamos a bailar a un boliche cerca de casa, tres, cuatro cuadras, y había una banda que eran todos choros. Es decir, vos salías de boliche y te sacaban todo, te cagaban a trompadas. Y un día mis amigos, para que no me roben más, mis amigos de la banda esa, y me acompañaron hasta mi casa para que no me roben. Y los que robaban eran ellos. Sí, güey, una protección. Me estás matando, boludo. ¿En serio? Hola, negra, buen día. Che, hablando de chorros y de hijos de puta, ¿sabés quién te habla? Soy el chofer de la Morales Solá. Resulta que le caí un bolso que pensé que le estaba sacando guita, y adentro había un pomo de tintura para el pelo toda vencida, y digo, uy, qué bueno, un matafuego. Y era un dildo. Qué malo, qué malo que sos. Es el chofer. Sí, el chofer. Estuvo, estamos hablando de lo que dijo, ¿cómo se llama? Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá, periodista de gran data de La Nación, de DTN y demás. Y Joaquín Morales Solá dijo esto. Si esto se mantiene, yo creo que dentro de algún tiempo, mucha gente, muchos argentinos van a decir, no, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en la casa, en algún lugar escondido de la casa, y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, o un chofer o lo que fuere, o un taxista o lo que fuere, lo distribuye y termina en manos de un ladrón. Bueno, el taxista que me acaba de decir que le robó la tintura y el dildo. Ahora, ¿cómo le sale cuando ya no tienen argumentos? Porque, digamos, Morales Solá siempre ha tenido argumentos. O sea, no es un bruto, su señor que puede atestiguar con sus argumentos su pensamiento. Pero cuando ya no hay forma, le sale el odio de clase. Le sale. No lo pueden reprimir más adentro de esos cuerpitos. Pero no, porque no toda la gente de doble apellido es mierda, ¿entendés? No toda la gente de doble apellido y con plata es poco empática con el resto del mundo. Yo soy tortonese presa y no... Vos sos una presa, presa. Presa, presa. No, porque aparte fue... Todos hablamos juntos todo el tiempo, sí, perdón. Ay, perdón, perdón. Fue en un editorial que hizo el lunes, en el Juego Limpio, el programa que él tiene en TN, donde justamente estaba diciendo que la gente está yendo a sacar los dólares de la caja de ahorro en dólares para esconderlos en la casa. Como inclusive hasta cuestionando... Ya el editorial empezó cuestionando a los que desconfían. Porque en realidad lo que está haciendo es militando para que la gente no saque la plata de los bancos. Está diciendo, no saquen la plata de los bancos, confíen en este gobierno porque va a estar todo bien. Entonces ya, cuando no tiene más argumentos, porque lo ha argumentado de todo y desde un lugar, desde la lógica, desde la lógica de él, obviamente, y con una sapiencia absoluta. Pero cuando ya no quedan más argumentos, sale la bronca de clase, sale el odio que le tienen al negro, sale el odio, y lo que ellos creen realmente, de aquellos que son mucamas, de aquellos que son choferes, de aquellos que tienen que trabajar y romperse el culo, como todos, él también trabaja. Pero es un problema de clases, muchachos, no es otro tipo de problema. Y por ahora no dijo nada, ¿eh? No es que... Mirá que estrenen topic todo en las redes y él todavía no dijo una disculpa. A mí ya me lo dijo dos veces la muchacha. La que trabaja. Chicos, mesa, buen día. Ay, qué lindo el tema que estoy escuchando de ustedes con respecto a esto de ser un poco mejor cada día y de involucrarse, más allá de que uno a veces sienta sus miserias, la importancia de mínimamente un gesto solidario y empático hacia el otro. Realmente, yo me metí a trabajar en un club a beneficio y realmente hacer sentir bien a otros solamente donando quizás un poquito de tiempo, una sonrisa y amabilidad. Es lo que quizás a la noche nos reconforta el alma antes de irnos a dormir. Los quiero mucho, los escucho siempre. Beso. Gracias, Reina. Hola, negro de mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Negrita, esas cosas las sentimos las mamás. Y sí, y la verdad es que a todas nos pasa, lamentablemente, a todos nuestros hijos no están cuidados. Pero bueno, hoy voy a pedirte a vos, torto de mierda, que te amo, que por favor le saques la congoja a la negra. Vamos, vamos, torto, vos podés. Sos el único que podés con esa negra de mierda para que levante el ánimo. Los quiero, chicos, bonita de Ballester. Chicos, yo porque hoy conté esto, pero yo no es la tragedia de la vida. Tragedia es no tener trabajo, tragedia es no tener plata para darle a tus hijos de comer, tragedia es tener una enfermedad incurable, tragedia es otra cosa. Igual me rompe el corazón que le haya pasado eso. La tristeza y te llega. Gracias por poner en mi boca las palabras que yo no sé decir. Hola, negra, ¿cómo está? ¿Cómo está Mesa? Todo el mundo dice, qué importante que es que tenés algo en que resuelve. Yo soy la única pinotudo en mi casa que se hace cargo de todo, que averigua, que el herrero, que el no sé qué, que la concha de su madre. Y todo el mundo viene y me dice cómo tengo que hacer las cosas. Flaco, ¿quieres hacer las cosas de otra manera? Hacelas vos y no me rompas más los ovarios. Oh, cómo me puse, ¿eh? Mirá cómo todo. Cómo me puse.